Hay miles de historias. Miles de historias, ¿no? Una película diferente, tan rica ni tan... Una de aventuras, historias sin ideologismos, sin ideologismos intencionados. Bueno, ya lo vas a poder hacer, porque viste que el deseo mueve el mundo. Si es un deseo fuerte... Como tenés tanta pasión. Bueno, antes de irnos vamos a hablar acerca de esta cancioncita, que es la canción que vos escribiste. ¿Querés decirles algo más a la audiencia? Bueno, yo repito lo que dije recién. Es hora de que le demos a los veteranos de guerra el lugar que merecen. Se jugaron por la nación, se jugaron por todos y están viviendo un pésimo momento. En las manos de cada uno de nosotros puede estar la diferencia entre la vida y la muerte para un veterano. Aplaudámoslo, se lo merecen. Escribamos a las autoridades que le hagan el reconocimiento histórico que merecen. Separemos a los truchos de los verdaderos combatientes. Contemos la verdadera historia de Malvinas. Pasaron ya 27 años. No esperemos que se muera el último veterano para después, como siempre hacemos, amar a los muertos. Bueno, gracias Nicolás. Gracias por estar con nosotros. Y nos despedimos entonces con la canción escrita por él. Hasta luego. En mi patria tan bella y cruel, cada año en el 2 de abril, se da cita a quien sin timonel, dio a los anglos respuesta viril. Lo quisieron desmaldinizar, despreciaron su esfuerzo y valor, pero nunca han podido lograr que en su alma se acalle el clamor. Honrar a quien fue a batallar, honrar a quien no fue a llorar, honrar a ese corazón que se jugó por la nación. Combatiente de aquella gran saga, guerra limpia que el pueblo inspiró. Los cipayos hagan lo que hagan, no podrán apagar tu pasión. Y aunque ahora se ignore la gesta y se diga que todo fue vano, habrá un día, un desfile y fiesta en tu calle, mi fiel veterano. Honrar a quien fue a batallar, honrar a quien no fue a llorar, honrar a ese corazón que se jugó por la nación. Heredero de otras patriadas, ya tenés tu sitial en la historia, y perdón a los que siendo nada, te negaron destinos la gloria. Mientras siga existiendo el país, estarás siempre en deuda a soldados, con vos que le brindaste este vis, esta nueva vuelta de obligado. Honrar a quien fue a batallar, honrar a quien no fue a llorar, honrar a ese corazón que se jugó por la nación. Honrar a quien fue a batallar, honrar a quien no fue a llorar,